Una banda de arrebatadores aliados con un taxista pretendía imponer el abuso en el paseo Colón. El procedimiento era muy simple, un travesti fingía traer a la víctima y cuando menos lo esperaba, entre escarceos e invitaciones le arrebataba el celular. De inmediato huía junto a sus compañeros en un taxi. Serenos de Lima captaron el hecho a través de las cámaras de videovigilancia, dando inicio a una persecución por distintas calles de la ciudad, la misma que terminó con los agresores detenidos en la segunda cuadra del Girón Callao. Serenazgo de Lima, los ojos de la ciudad.